Buenas noches, hoy nos encontramos en la comisaría de Tebeque Estamos... ¡Ay! ¡Yo lo pido! ¡Ay! ¿Cómo le grabas? ¿Está bien? ¡Grabas, Chayo! ¡Oye Chayo! ¡Párate por allá! Aquí el renao Hoy tú eres la llorona, dale Tú eres la llorona, dale Yo es la llorona ¿Cómo es la cuernoda? La placa ¿Qué tonta grabaste? ¡Misionero! La transmisión de Paranormal Aquí... Hoy el suceso va a ocurrir A las 3 de la madrugada Venimos ofreciendo panes ¡Ela! Se vienen en mí Siento que se vienen Se vienen en mí Buenas noches Nos encontramos en la comisaría de Tebeque Son las... Las 12.1 segundos ¿Qué es esa madre que está allá más hizo? ¡Alice! No se ve nada ¡Miria! 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 Es un suceso paranormal, amigos Tengan cuidado ¡Miria! 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 Si me gusta animar, Demonte ¡Miria! ¡Es un girl! Casita la verga ¡Miria! 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 Buenas noches Nos encontramos aquí en la expedición Hacia el pueblo mágico de Tebeque A ver qué podemos encontrar Síganos Sí Sí Ya 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 las noches escuchan gritos de viejas, de hombres hasta las 2 del día nos encontramos aquí a las 3 de la mañana Harry Potter y Sabrina, la bruja adolescente todo ha sido muy espectral hasta ahora nos hemos encontrado con condones, calzonas marcas de gato hechizos ahorrados viejas embarazadas que pasan gritando ay mi pensión apaga todos los focos agáchate puerca mira no llega hasta un mal no vuelve espérate no te digas los tiros el Señor con tu espíritu en contacto con los extraterrestres estamos aquí en una zona donde espérate estamos en una zona espectral donde dicen que hacen hechizos de transformación de transformación de punto a hombre aquí te transformaste marico y pulgar ahí está viene 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 aquí te transformaste per** 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 correcto estamos acá y escuchan las presencias muy paranormales mira mira, mira. Verga, mira que esta es la mar extraterrestre Verga, espitan man Se escucha aquí más tan tenebroso Pero no sé por qué, se sienta la presencia de alguien Pero no sé quién sería Escuchan como más un sonido muy paranormal Escuchen, escuchen Verga Verga Verga, ¿qué tan grío?